...paga por su mejor amigo. ¿Qué sé? Y ahora trabaja para pagar las deudas. No es solo la estafa, que encima es tu amigo. Va, no era tu amigo. En definitiva, porque si hubiese sido tu amigo no te hubiese estafado. Pero digo, uno confía en la gente. Ahora, qué complicado cuando se te acercan por interés, ¿no? Quizá para sacar algo de vos. ¿Qué sé? Porque además, ¿cómo lo reconoces? No hay forma. Dice, la ex-medes estuvo en ¿Quién quiere ser millonario? Ah, yo no la vi. Y dio detalles de conflicto económico que enfrenta a raíz de un turbio episodio que vivió con alguien de su máxima confianza. Eso es lo peor. Alguien de tu máxima confianza que de la última persona que te lo imaginas. Dijo, cuando me enteré, me desmayé. Estuve invitada al ciclo de Santiago del Moro. Tuvo un gran desempeño. Bueno, espero que haya ganado platista, pobre. Ah, cosechó un pozo de 300. Bien. Su alegría era inmensa hasta que el conductor le preguntó qué es lo que pensaba hacer con el dinero. Pero fue ahí donde sus ojos se empañaron y con mucha angustia dio detalles inéditos de una estafa de la cual dijo haber sido víctima. Ahora te pregunto, ¿Del Moro se enteró ahí o más o menos ya saben cómo viene la mano la ilusión para hacer raíz? Ya saben cómo viene la mano, le preguntan y obviamente él en algún momento le pregunta sobre el tema. Atención porque hay que ver cómo fue el método. Porque dice, por ahora lo único que puedo decir es que esta persona compraba cosas a mi nombre usando un código QR. Atención, porque antes era, ay, que la tarjeta, viste que el código, viste que ahora con un código QR que escanea, sacate. Entonces, ahora hay que estar atento a todo. Dice, empecé a ver que aumentaban los débitos. Me aparecían cosas de las que yo no sabía nada. La deuda se fue acumulando y no soy millonaria. Relató antes de agregar, ahora se está investigando cuántas personas hay involucradas. Según Pradón, el principal operador de todo esto fue un amigo íntimo al que incluso pensó en regalarle una propiedad. Yo le iba a regalar la casa de mi papá que había quedado vacía. Como papá falleció, uy, estamos trabados hoy, quería dejársela. Imagínate cuando me enteré de esto, me cayó como un balde de agua fría, me desmayé. Obviamente, ¿quién la defiende? Fernandito, burlando, el abogado de las estrellas. Se encargó de iniciar las demandas correspondientes, pero hasta el momento no hubo resultado. Esperamos poder demostrar todo. Claro, hoy, insisto, un código, esto era digital, un código QR, una... Ya tenés, por ejemplo, la fotografía de una tarjeta, un mozo. Vos pagás en un restaurante. Un mozo te lleva la tarjeta. Viste que ahora dicen que tienen que venir ellos con el poste o vos acompañarlos. Me pasó en una estación de servicio en la ruta. El otro día que me dijo, por favor, ¿me puede acompañar acá a la piecita? Yo dije, voy con él y delante mío pasó a la tarjeta. Y, porque claro, te sacan fotos de delante y de atrás. Te metes a una página de que ven en el zapato de Francia. Tic, 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 envío domicilio. Y a veces uno controla, pero hay cositas que se pasan, ¿me entiendes? Tienen tu tarjeta. Eso voy a hacer con Coqueto. No, pobre Coqueto. Le vamos a sacar una foto a la tarjeta, chicas y chicos. No, bueno, de hecho es peligroso justamente si permitís que te saquen la foto de la parte de atrás. O por ahí, qué sé yo, tu familia te dice, che, mándame la foto de la tarjeta. Se hackean. Claro, y vos mandas por WhatsApp, por mail, lo que sea. Y después, tic, te lo pueden sacar. Hay que tener mucho cuidado en este caso. ¿A ustedes les ha pasado que les ha llegado algún gasto...? Viste que la tarjeta después, si vos vas, lo denunciaste, lo reconoces, obviamente. Sí, yo voy a investigar mi tarjeta porque todos los meses me llegan de... Luisito se va a la media, dice, ¿se instala? ¿Se pide el zampal? No sé, me sale ropa. O sea, yo no tengo nada que ver. No. Nada que ver. Yo nunca controlo porque para eso la tengo a Fernanda que me administra todo, pero... Tal vez ella misma es la que... ¡Apique, apique! Por suerte la tengo a mi hermana. Confío ciegamente, la amo. No tengo ese tipo de problemas, gracias a Dios. Por eso cuando me dicen, ¿por qué trabajas con tu hermana? Por eso. Me cuida, se dice en criollo, me cuida el bolsillo. Le cuida. Ya, gracias. Le cuido. A usted le pasaron que me han llegado gastos de tipo cabino. ¿Cómo? ¿De tipo qué? ¿Aeroporto? Puede ver los aviones, un pasaje en avión, algo. O algún comercio, algún comercio en particular. Le rebotó. Le rebotó. Dice que le rebotó ahí. ¡Ay, qué rico! Coqui, mira, acá ha llegado un mensajito para... Hoy le dijeron que le entregan el jueves 12. La bandera quedó con el promedio más alto y salió abanderado. Está feliz, yo desbordo de felicidad. Hoy aún más exitosa me siento porque sus logros son muy merecidos. Muchos estudios, siempre responsables. Gracias, Coquita. Siguen divirtiéndonos en Fernet con Coqui. Te manda un beso muy grande, Marisa. Está llegando Fernando Burlando. Me ha clavado una denuncia arriba. No, qué por dios. La hora. Estás disfrutando de...